Voy a preguntar algo que me acordé ahora, que con muchas preguntas hoy. ¿Es cierto? Agarra el micrófono. Uy, uy, uy. Agarrate, caro. ¿Es cierto que imitas a Nacha Guevara? Sí, muy bien. Mirá que Nacha odia a los imitadores. No, no, ya sé que odia, pero a mí no. No, no, no. Pero a mí me conoce de chiquita y entonces yo hago todo TikTok porque no puedo parar con Nacha. Ahora solo paré porque tengo una... Está lleno de memes de Nacha y de TikTok. No, 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 pero el TikTok es de Nacha todo y además como me te ponen una peluca. Haceme un poquito. Lo hace... No, no, porque no se caracteriza, es de un rigor para hacerlo, la verdad. Claro, yo me caracterizo y además como mi hijo la trajo a Nacha cuando terminó la dictadura. O sea, imaginate que yo el espectáculo que él produjo lo vi desde el día cero hasta que debutó. De memoria. Más todas las funciones. Entonces Nacha para mí está como... Es como un alien. Está dentro mío. Está integrada. Está integrada. Está integrada. Y es muy graciosa y lo hace muy bien. O sea que a Caro como imitadora tuya la aceptamos. ¿Perdón? A Caro como imitadora tuya aceptaba. No es una imitación lo que ella hace. Es otra cosa. Es una recreación. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Le buscó una vuelta, es otra vuelta que le buscó. Bueno, cuando necesitemos un reemplazo ya sabemos. Ay, me quiero ir a ver los TikTok de Caro. Claro. Claro.